Hola, muy buenas, soy Dragon West y hoy presento la mierda, lo peor de Youtube, lo que he podido encontrar más asqueroso en esta página y bueno, buscando he encontrado a una mujer haciendo un unboxing un tanto especial si no sabes lo que es un unboxing es como que te regalan algo o compras algo de los desempaquetas y bueno, suena un poquito chorrada, pero bueno, cada uno hace los vídeos como les sale de las narices y bueno, vamos al vídeo, vamos ya Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos Vengo ahora del Mercadona, Mercadona No sé si se dedicará a los unboxings, no sé si lo suyo son los unboxings, pero a cantar, esta mujer promete, eh Os lo digo que para Mercadona yo si tuviera uno la cogería Bueno, mejor que Abraham Mateo, canta y nadie me lo puede discutir Continuamos con el vídeo Tengo la lavadora puesta También pido disculpas por la pinta que llevo, pero es que no sabéis el calor que hace en la calle Cuando llega aquí te lo quita todo En fin, que he comprado un poco de todo y voy a comenzar a mostrar los productos En fin, empiezo niña Como no sé dónde lo tengo metido, porque lo he tenido que meter tanto en el carro como en la bolsa del Mercadona grande Entonces voy sacando y que me saque, vale Bueno, empiezo He comprado Espero ir rapidito, eh, rapidito A 0,98 Este paquete de torta de aceite Son apesteñadas Pero son con aceite de oliva virgen extra Vale A mí me gusta mucho He cogido Dos paquetes Ahora lo entendéis todo, ¿no? ¿Veis lo que es un unboxing? Ir al Mercadona, comprar unas tortas de maíz o lo que sea No sé lo que era Y bueno, me sorprende mucho porque sé que tiene muchas visitas y tiene muchos suscriptores Me extraña mucho Bueno, me extraña Me quedo muy pensativo al ver este tipo de vídeos Y que a la gente le guste Y bueno, estoy viendo que se está poniendo YouTube de una manera que a las personas más mayores, más adultas Tipo madre, etc, etc, etc Le está gustando más esta página Y bueno, eh, vemos lo más gracioso del vídeo y lo que más me ha llamado la atención Continuamos ¿Qué querés que os diga? A esa gente lo que yo voy a hacer es no escucharla y no tenerla en cuenta ¿Me entendéis? Ni siquiera contestarle los comentarios Que esa es otra A partir de ahora, no sé si voy a poder contestar todos, todos los comentarios Disculparme de verdad porque hay veces que no tengo mucho tiempo Y cuando los contesto es ya de noche cuando me acuesto Y a veces contestando comentarios me han dado a las 3 de la mañana ya a acostar, claro Me ha acostado a lo menos a las 12 Sí, el vídeo acaba así No le dejan ni dormir los comentarios que tiene Estoy alucinando Y bueno, esto es todo Espero que os haya gustado Compartidlo si os ha hecho gracia Y suscribíos que es muy importante para mí Y nos vemos en el próximo vídeo